¿Qué dicen mis razas? Pues aquí les vamos a dar un consejo para toda la raza que anda bien cruda y que no traen 5 en la bolsa para curarse la cruda. Así como la vamos a hacer. Se van a comprar un bote de Cate Light de la marca que ustedes quieran. Y van a comprar Salsas El Rey. Vean nomás muchachos. Esta es una forma de curarse la cruda. Sencillo, rápido y muy barato. Vean nomás muchachos. Esto se llama Quitamalillas. Vean nomás muchachos. Para toda la raza, Salsa El Rey. Quiero que se cubra una cruda con algo barato. Vean nomás muchachos. Que elegancia. Vean nomás. Vean nomás muchachos. Con esto se van a probar la cruda. Que belleza. Que belleza. Vean nomás muchachos. ¿Cuál cruda? Con un bote que te tomes. Con Salsitas El Rey. Con eso se te va a quitar la cruda muchachos. Vean nomás. Hasta te van a dar ganas de seguir tomando. Que belleza es esta. Salsas El Rey. Que belleza es esta Dios mío. Pura cruda. Quitamalillas. Salsas El Rey. Que belleza es esta.